Hola, estoy en Nueva York, aquí en Times Square, y quería mandar un saludo a todos mis compañeros, tanto a los del equipo como a todo el club, y sobre todo a mi entrenador Juanjo, que es el que me ha dado esta idea de hacer el blog. Y bueno, mañana es el día del maratón y mis padres correrán y otros dos amigos nuestros. Nosotros iremos apoyar ahí al maratón, a darlo todo, a nuestros padres, y sobre todo a todos los españoles y a todos los que corren el corredor. Luego, no sé más qué decir, os seguiré informando en el blog del DOSA, o sea, que estéis atentos a él, os iré diciendo, y bueno, ojalá que os vayan los resultados bien, y que, no sé, que sigamos así, pasándonos lo bien, tanto en el club como entre todos nosotros, y bueno, que os espero mucha suerte, y os sigo informando en el blog. Hasta luego.